¿Qué tal mis queridos hermanos? Pues nuevamente saludándolos y ahora con un tema que seguramente pues será de mucho mucho interés para la gran mayoría porque es un tema que siempre me ven preguntando al ser el exorcista de aquí de Monterrey que es el tema del exorcismo y bueno ahora quiero verlo desde la perspectiva de que se acaba de estrenar recientemente creo que el 5 de abril se acaba de estrenar una película que se llama el exorcista del papa está ahorita actualmente en cartelera y presenta que va a ser uno de los grandes atractivos el ver a Russell Crowne que fue pues quien personalizar el gladiador esa película realmente muy muy bien hecha y que pues él se ganaría el Oscar por esa por esa película y bueno él trata pues se llama el exorcista del papa porque trata de presentar la vida de don Gabriel Amor que fuera pues el exorcista de Roma verdad por mucho tiempo y fue digamos uno de los fundadores de la asociación internacional de exorcistas él podemos decir que fue quien relanzó pues ya de una manera más amplia nuevamente en la iglesia que siempre ha existido el tema del exorcismo sin embargo bueno cuando vemos este tipo de películas lo primero que tenemos que pensar es que pues es hollywood verdad y ellos que quieren pues ellos quieren ganar dinero y cómo van a ganar dinero pues por supuesto traiéndose a Russell Crowne para que la gente vaya a ver a Russell Crowne que las críticas que he escuchado dicen que lo único que salva realmente la película que la película está oscura que no no tiene buen argumento etcétera o sea los críticos de la película pues su crítica sobre eso dice lo único que salva la película en la actuación de royal crowne por lo que respecta a nosotros yo quisiera pues advertirles verdad no es que sea malo ni pecado ni nada ir a verla no sin embargo siempre tenemos que ir con una mirada de que vamos a ver hollywood eso no representa para nada a don gabriel a quien tuve pues el placer y la dicha de conocerlo un hombre verdaderamente santo un hombre que con humildad una sencillez una simpleza que creo que será difícil que se pudiera hacer una una película que realmente lo pudiera presentar pues ni siquiera cercanamente a lo que fue este gran hombre este gran santo y que además tenía un tremendo poder sobre el demonio ciertamente a la gente le gusta ver este tipo de películas sobre todo por los efectos especiales que siempre van a ir mucho más allá de lo que es la realidad o sea no presentan la realidad la asociación ha sacado una una película un documental que se llama el male está en italiano la no sé si esté doblada apenas la voy a la voy a verla la sacó también el año pasado para presentar con más realidad que es realmente un exorcismo como se desarrolla los peligros que tiene a participan en él en este en este documental muchos de los exorcistas renombrados especialmente italia entonces esta es una película hecha pues con la idea de presentar el exorcismo también tenemos en una de las plataformas en vix está un pequeño documental que hizo la cbs que lo hicieron conmigo en donde también tratamos de presentar su servidor y otros exorcistas pues lo que es realmente el exorcismo desde una plataforma real ciertamente ellos para dar un poquito más de d pues de atractivo recrean cada uno de los exorcistas pues presentamos un caso y por lo menos en el caso que presentó me parece que lo hicieron bastante bien no es exactamente como es pero creo que se acerca definitivamente y sobre todo la conclusión pues es realmente dios es realmente poderoso que es una de las cosas más importantes que nos presenta el exorcismo la película que siendo honesto no la he visto todo estoy haciendo en base a las crónicas y en que ya está en cartelera y yo no creo tener en los próximos días la oportunidad de ir a verla me basado en las críticas y de una de un documento de una carta que dieron a la prensa la asociación internacional de exorcistas el padre mamonte que es el presidente en donde pues hace una crítica ciertamente el padre mamonte tampoco cuando haces a esa carta todavía no la visto porque se estrenó apenas en abril entonces habla con respecto a los de los trailers y bueno ciertamente ya ahorita que hace estreno o que ya están las críticas de quienes la han visto esa gente que que entra directamente a la página para hablar sobre este tema pues es gente que sabe de cine entonces como decía al principio dice la mayoría por lo único que salva aquí es este russell crowe es el único que salva la película entonces si quieren verla creo que pues puede ser amena digo no lo sé no lo he visto pero no vayan a pensar por favor que eso es realmente un exorcismo ni que el padre amor fue así como lo presentan ahí ni que el papa que presentan ahí también es como lo presentan en la película nada que ver ok entonces siempre que entramos a hollywood vamos a encontrarnos con realidades que pues exageran muchas cosas porque si no la gente no la vería si la gente no va al cine a ver documentales generalmente va a ver películas y sobre todo está esta película está clasificada como de horror entonces obviamente pues la idea es poner al espectador contra la banca con lo que está viendo ver la escena quedar horrorizado como está viendo y ciertamente no es un espectáculo agradable pues ver un exorcismo pero tampoco es este tipo de cosas que nos presentan ahí sin embargo pues si no quién iría si no vemos sangre si no vemos que la gente se eleva y se pega y hace un montón de piruetas y una serie de cosas si no se crea una trama que sea pues leíble o visible por los espectadores pues simplemente la película está tres días en cartelera y la sacan va y no le van a haber pagado a este russell ground lo que le deben de haber pagado y a todos los actores que tiene buenas buenos actores para hacer una película que dure tres días en cartelera y la quiten porque la gente simplemente no la ven entonces siempre están buscando cómo van a hacer que su película sea visible y que pueda tener una larga permanencia y que genere como está haciendo ahorita pues la crítica entonces con esta con estas con esas ideas en la cabeza verdad si quieres ir a verla no vas a hacer no vas a pecar no estás contribuyendo al mal no estás contribuyendo a nada porque ya saben que también del otro lado los puritanos y no es que esto y que lo otro no no es así ciertamente es hollywood que tengo que hacer con hollywood pues ir a ver hollywood o sea cuando vemos una película de hollywood dice y así es pues no verdad tiene que crear toda una historia tiene que crear una serie de elementos que más o menos se puedan adaptar sobre todo las que están basadas en algún hecho real que se adapten más o menos a lo que pasó pero nunca serán realmente lo que pasó la experiencia que más se le acerca y aún así es hollywood es el exorcismo de emily rose que está basado en un caso real que no termina como termina la película que no se va desarrollando como lo hace la la película pero que de alguna forma va presentando algunos de los elementos que fueron importantes en el caso que se trató en realidad allá en alemania así que bueno si gustas ir al cine está en cartelera creo que puede ser algo que pueda entretenernos una tarde pero no digas voy a ver un exorcismo voy a ir a a ver cómo era don amor voy a ver qué dice de la iglesia no eso eso quita todo de la cabeza porque eso no es lo que vas a ir a ver así que bueno pues pequeño aviso y sobre esta película que está en cartelera para que todo el mundo cuando la vaya a ver sepa que va a ir a ver no vaya a pasar otras cosas gracias nos vemos en nuestro próximo vídeo hasta entonces gracias